Bienvenidos a tu canal WillyBird67 Recuerda darle en suscribirse, me gusta y la campanita Es muy importante para el canal, para seguir creciendo y mejorando A toda costa Esta nueva temporada nos trae esta nueva arma Torreta maletín En este video les muestro Como encontrarla, la mejor ubicación Y como usarla La mejor forma para encontrarla es con Antonia Este personaje nos vende este maletín Y está ubicada en granja grandiosa Nos muestra la ubicación en el mapa, solo es marcarla y nos dirigimos hacia ella Es la granja, es el granero principal Aquí encuentran dos personajes Yo ya completé todos los personajes de esta temporada Aquí la encontramos, Antonia Se la compramos a la muy rata Doscientas barras de oro Y listo, ya tenemos la torreta maletín Es un arma excelente Fuimos de buenas, encontramos aquí escudo Cargamos Teniéndola en nuestro inventario ¿Cómo la usamos? La lanzamos Y ella inmediatamente bota una luz que es como un escáner Y busca a los oponentes o enemigos Cada vez que la usemos podemos volverla a recoger Ingresarla otra vez al inventario Otra forma de encontrarla es en el suelo Tirada como basura O en los cofres normales O que algún oponente cuando la eliminemos La suelten, que la lleve en su inventario Es muy fácil de encontrar Y de ubicar Y muy buena arma Aquí ya vimos a un voluntario Nos vamos a atenderlo Le lanzamos la maleta Para mandarlo de viaje Inmediatamente lo escanea Empieza a hacer daño Lo pelamos Y lo mandamos de viaje para otra partida Sigue así Va muy bien No cambies Siempre recogerla La usamos La recogemos Aquí estamos en una de las bóvedas principal Solar Selenio Una de las nuevas ubicaciones Aquí hay otro oponente Se la lanzamos Y él inmediatamente empieza a escanear Se sube y empieza a hacerle daño A dispararle Igual lo atendemos Y lo pelamos Lo mandamos de viaje Esta maleta es ideal Para ingresar a las bóvedas Y pelar al jefe Es muy buena esta opción Ingresamos a la bóveda Por lo general siempre ingresamos a la bóveda Hay unas torretas Y está el jefe también Ingresamos Le tiramos la maleta Y ella se encarga de dañar la torreta De destruirla La escondemos un poco Regresamos La recogemos Para ubicar al jefe A ver dónde está Aquí la recogemos Y aquí está el jefe Se la lanzamos Y ella se encarga de todo el trabajo Inmediatamente la escanea Empieza a hacerle daño Y es nuestra oportunidad Para pelarlo Y mandarlo de viaje A otra bóveda O otra partida Y lo pelamos Como ven Ya tenemos la tarjeta E ingreso a la bóveda Se facilita muchísimo Para ingresar a la bóveda Esta arma está Buenísima Está genial A todos mis suscriptores Muchísimas gracias Sigan así Van muy bien No cambien Aquí ingresamos a la bóveda Por todos los juguetes Estamos revisando Porque apenas estamos ingresando Y aquí están todos los juguetes Sigan así Van muy bien Más pane Más pane L lights Más pane Más pane